Vamos a cantar. Ojalá y se quiera cantar. Yo no canto, no puedo. Si, vengan. Te te olvidar. Mama querido. No te supera. Te por una bicho. Como la guitarra? Va. Va. ¿Cómo? Va. Aquí arriba. No. Vete una bicho más. A ver. Eso es a oído nada más. Porque a mi nadie en la vida me ha enseñado a tocar una corda. De dos. Si. 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 Si.